Se va a realizar esta semana que es viernes, sábado, domingo y lunes en el horario de 15 a 20 y 30 horas. En ese lugar se va a exponer todo lo que es artesanía y lo que es emprendedorismo de acá de la región. En el tradicional Paseo Costanera que es donde estamos trabajando todos los domingos de hace bastante tiempo. ¿De qué se trata esta Feria de Emprendedores y qué es lo que se va a poder ver? Bueno, ver en sí va a ver de todo. Va a ver todo lo que es para el hogar, para las mascotas, para la gente en general. Los invitamos a todos para que concurran. Ya te digo, estamos todos los domingos, como decía él también en esa oportunidad. Invitamos a toda la gente que venga y que no solamente esté en su casa, que comparta en familia, esa es nuestra propuesta. Que venga en familia, que venga con las mascotas, que aproveche el aire libre para estar, renovarse, para ver las nuevas propuestas que nosotros vamos a dar en este fin de semana largo. Somos más de 230 puestos que hay en ese paseo. Está constituido por varias instituciones. En esta oportunidad lo de Semana Santa va a estar realizándose con la asociación Amigos Plaza 9 de Julio, la asociación civil Emprendedores Artesanos y obviamente a la cual pertenezco, que va a ser Cámara de Emprendedores de Santa Fe. Si bien Susana decía, lo que se va a exponer, obviamente que va a estar todo lo que es artesanía y emprendedorismo de la región. En ello va a encontrar también la parte de servicio, va a haber agua, hay jugos, hay panificación y en lo que es artesanía y emprendimiento, bueno, hay mosaiquismo, va a haber mimbrería, la parte también de velas, de saumerios, de asesorios para mascotas, plantas, cactus, o sea, es muy diverso y está planificado justamente para que la gente vaya y pueda pasar un buen momento y también comprar, ¿no es cierto?